Vamos ahora con nuestro móvil en vivo y en directo. Jorge Reales distinguieron a un chef jujeño en Bolivia. Adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Omar, buenas tardes. Y efectivamente, este chef viene siendo distinguido también en la Argentina. Nosotros tenemos acá lo que significa calidad turística, algo que es muy importante porque es un reconocimiento a la cocina argentina, cocinar, Secretaría de Turismo, Presidencia de la Nación. Esto por un lado. ¿Por qué? Porque el chef que vamos a ver ahora nosotros está, por ejemplo, en la revista del mes de septiembre de una empresa aérea muy importante, de bandera argentina, y ahora con esta participación en Bolivia sigue dando pasos seguros en cuanto a sostener la gastronomía jujeña. Bueno, Cristian Duarte, vemos que tenés una medalla ahora, que tenés varios certificados. ¿De qué se trata esto de participar y representar a Argentina en Bolivia? Bueno, ante todo, buenas tardes, buenos días para algunos. Nosotros aquí, contento de haber participado esta semana pasada, este fin de semana pasado, en La Paz Bolivia, donde estuvimos en el primer Congreso Gastronómico y Turístico GastroTour 2019, organizado por chef asociados de Latinoamérica y del Caribe, en donde yo soy el presidente a nivel nacional argentina, y bueno, contento de haber ido a representar a nuestro país, de hacer partícipe, por supuesto, a todos nuestros colegas de acá de la Argentina, y haber podido difundir y hacer una charla, por supuesto, de lo que fue la gastronomía y el medio ambiente. En este caso, ¿qué, bueno, vos propusiste desde Argentina, desde Jujuy, para lo que va a ser tener en cuenta esto que dicen ustedes, conservar el medio ambiente, tener una gastronomía saludable? Una gastronomía sustentable, diríamos nosotros, así que, bueno, estamos peleando para eso, tener una gastronomía sustentable, en donde también hablamos del turismo gastronómico y una feria gastronómica importante ahí en La Paz, donde pudimos presenciar y participar de este evento importante, que fuimos destacados también por la Ministra de Turismo y Cultura, la señora Vilma Alanoca Mamani, que es la Ministra de Turismo Nacional, en donde nos recibió muy bien y, por supuesto, tuvimos la contención para todos los cocineros que venían de Latinoamérica. Para dar una importancia y todo lo que significa esto, dice acá, chef, asociados de Latinoamérica y del Caribe, sea Argentina, con lo que es la Asamblea de Senadores, que es la Asamblea Legislativa del Mesinoamérica. Exactamente, para ver el compromiso que tiene el país con cuanto a la gastronomía, en cuanto a la gastronomía y, por supuesto, al medio ambiente. Y, bueno, en este conversatorio que hicimos, y por la representación que tuvimos, esta honorable asamblea nos reconoció con este certificado. Así que, bueno, más que contento de nosotros de haber ido a representar, de estar dando paso firme en lo que es la gastronomía jujeña, en la gastronomía argentina, y, por supuesto, invitarlos al segundo encuentro latinoamericano Sabores de mi Tierra, que vamos a desarrollar acá en Jujuy, en noviembre, 15 y 16. Lo que me gustaría que destaque es lo que hablábamos fuera de micrófono, esto como una influencia para la audiencia, porque vos me decías que Jujuy ya tiene un nombre propio en muchos países. ¿Es así? Es así. Nosotros venimos trabajando arduamente en mostrar nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra gastronomía. El nombre Jujuy, Jujuy Energía Viva, lo estamos llevando a todos lados, a nivel internacional, como países Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, en los congresos donde hemos estado representando, y en donde nos han abierto las puertas, y queremos que Jujuy sea un centro gastronómico. Hay que animarse un poco más, Jujuy tiene que recibir, o por lo menos usted los gastronómicos, un empuje más como para que esto sea una realidad, que Jujuy sea un centro realmente gastronómico. Totalmente. Necesitamos el apoyo de todos los cocineros, el apoyo de todos los amantes de la cocina. Con chefs asociados de Latinoamérica y el Caribe, Argentina, lo que hacemos es justamente eso, mancomunar a todos los cocineros, a todos los amantes de la cocina. Agradecer a todos los directores que hoy nos acompañan, que hoy están a nivel nacional, fomentando la gastronomía, la sustentabilidad gastronómica, y por supuesto a todos los que nos apoyan día a día en esto. Si nosotros tenemos que hacer un plato típico jujeño, ¿qué ingredientes tenemos que tener? Bueno, nosotros tenemos acá como base el cordero, para nosotros nuestro cordero, que es riquísimo, que lo piden mucho, la llama, es otro de los productos muy pedidos en nuestro Jujuy, y la quinoa, van de la mano. Nosotros estamos presentando estos platos, lo estamos llevando, lo tenemos aquí en nuestro restaurante, la Casona de Alejo, de Albert 1341, y bueno, siempre nosotros mostrando al productor también, que necesita también del apoyo de los cocineros. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Cristian. No, por favor, agradecerle a todos ustedes, y la gastronomía argentina, bien representada por cocineros argentinos en todo el mundo. Y sobre todo, jujeños, así que, en este caso, Omar, nosotros queríamos destacar, porque es un trabajo que viene de menor a mayor, y entonces también se anuncia un congreso, en lo que va a ser la provincia de Jujuy, para el próximo mes de noviembre, con chef de todo el continente. Adelante ustedes. Bien, felicitaciones, Jorge. Una consultita solamente, ¿qué estándares se tiene en cuenta para que sea gastronomía sustentable? ¿La provincia de Jujuy ya cuenta con esto? No sé si me escucha, Jorge, ahí. Te preguntaba, ¿qué estándares hacen falta para que sea gastronomía sustentable en Jujuy? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? No, parece que no nos escucha, Jorge, con esta pregunta. Para tener más información, igualmente, felicitamos, saludamos a este chef jujeño, que nos hizo quedar, también, junto a la delegación, en el hermano país de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!